Bienvenidos a este nuevo video, y bienvenidose a este nuevo año 2018, un año que será de muchas oportunidades para todos, especialmente para los criminales informáticos, ya que este año comenzó con la noticia de que existía un fallo grave en el diseño de los procesadores Intel, y para empeorar la situación, luego se descubrió que el fallo de diseño también afectaba a los procesadores AMD y ARM, pero en que consisten estos fallos de diseño, quienes están afectados y como podemos protegernos, en el video de hoy intentaré responder todas esas preguntas, por lo que es un gusto para mi presentarte la ejecución especulativa, el origen de Meltdown y Spectre, recuerda al final si este video te gustó regalarme un pulgar arriba, es la mejor forma de devolverme el favor, también puedes suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video, si quieres participar en futuros sorteos que estoy organizando puedes apoyarme en Patreon, empecemos. Muchos de ustedes ya han oído hablar de Meltdown y Spectre, por lo que voy a ir al grano y explicaré ¿Cuál es el fallo de diseño y como funciona? Todo comenzó en 1995, en este año se desarrolló un sistema llamado Ejecución especulativa, que permite a los procesadores funcionar más rápidamente, el mismo consiste en adelantarse a las ejecuciones que se harán en el futuro con la finalidad de ganar velocidad, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí un IF y un ELSE, fácilmente podemos entender cual se va a ejecutar, internamente el procesador, mucho antes de llegar a esta instrucción, se adelantará y ejecutará ambos, cuando se llegue a esta y por lo tanto se sepa cual es el correcto, desechará el inválido, pero la información que pase por este, permanecerá en caché, y por lo tanto podrá ser leída por otra aplicación, esto se llama ejecución especulativa, y casi todos los procesadores del mundo la utilizan, tanto Intel, AMD y ARM, este fallo se puede explotar de dos formas distintas, con los nombres de Meltdown y Spectre, el primero es solo compatible con Intel, pero el segundo si es independiente de la marca, vamos a ver las diferencias entre ambos, primero hablaremos de Meltdown, el mismo rompe el aislamiento entre los programas y el sistema operativo, permitiendo acceder a los datos guardados en el kernel, sitio en el cual, se guardan entre otras cosas importantes, nuestras preciadas contraseñas, en pantalla te muestro una imagen extraída del paper dedicado a este, en donde vemos como el gestor de contraseñas de Firefox cae ante este ataque, y muestra el contenido de las contraseñas, como dije antes, esta falla solo afecta a Intel, ahora hablaremos de Spectre, aquí se vulnera el aislamiento entre las aplicaciones mismas, permitiendo extraer información secreta de una aplicación desde otra, al momento de hacer este video, este fallo no tiene solución, a diferencia del anterior que si cuenta con parches, para empeorar la situación este fallo afecta a todos los procesadores, no solo a Intel, pero para mayor tranquilidad, explotar este fallo es mucho mas difícil, y cada ataque será específico para un determinado hardware, es importante destacar que actualmente se sabe que las compañías descubrieron estas fallas hace 6 meses, pero todos firmaron un acuerdo de confidencialidad, con la finalidad de dar tiempo a desarrollar los respectivos parches. ¿Cómo saber si mis equipos son vulnerables? Tristemente lo mas probable es que si, ya que solo hablando de Intel, este tiene una cuota de mercado del 90% mundialmente, si lo unimos a AMD y ARM, prácticamente todos somos vulnerables a Specter, los que se salvan se pueden contar con los dedos de las manos, un dispositivo a destacar es la Raspberry Pi, la cual tiene un procesador que no usa la ejecución especulativa, es uno de los pocos que se encuentra a salvo de este fallo de seguridad, en la descripción te dejo un enlace con una lista de procesadores Intel vulnerables a esta falla, adicionalmente, la empresa Apple ha asegurado que todos sus dispositivos, o sea, iPhones y Macs son vulnerables, ¿Cómo protegernos? Antes que nada diré, que los investigadores han asegurado que los parches podrían reducir hasta en un 30% la velocidad de nuestros equipos, Intel asegura que esto es una exageración, habrá que esperar para saber quien tiene la razón. Y antes de hablar de los parches, es justo mencionar, que la mayoría de estos ataques, son posibles solamente de forma local, por lo que teniendo una navegación responsable y cuidadosa estaremos relativamente a salvo, siempre descarga tus programas de fuentes confiables, esto te mantendrá a salvo de estas y de futuras fallas, empecemos por Google, para el 23 de enero se liberará una actualización para el navegador Chrome, que contará con esta protección, sin embargo actualmente pueden activar esta funcionalidad, llamada Site Isolation en las opciones avanzadas, en la descripción un enlace con las instrucciones, para Android se liberó una actualización el 5 de enero, pero como sabemos, con Android hay que esperar a que cada fabricante la libere también, por lo que, por los momentos solo están a salvo los teléfonos de las marcas de Google. Con respecto a Microsoft, también ya liberaron el parche para Windows 10, según ellos ya la mayoría de los usuarios deberían tenerlo, es importante informar que existe una incompatibilidad con los antivirus, por lo que te podría salir un pantallazo azul luego de recibir el parche, se recomienda desinstalar cualquier antivirus que genere problemas y usar Windows Defender. Apple solo ha admitido que el fallo afecta a todos sus dispositivos, pero para el momento de hacer este video, no tengo conocimiento de ningún parche de seguridad, escríbeme en los comentarios cualquier cosa que sepas al respecto, espero que este video te haya gustado y haya aclarado todas tus dudas, escríbeme en los comentarios cualquier pregunta o información adicional que tengas al respecto, puedes suscribirte haciendo clic por aquí, y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.